Espacio patrocinado por Leo B. Deja en sus manos el cuidado de tu caballo. Funciona. Rienda suelta en Radio Intereconomía con Inma Ugarrio. Vamos a montar a caballo, pero centrándonos en la validez científica de las terapias secuestres. Porque este es el caballo de batalla que persigue a INISE, que es la Alianza por la Interacción Saludable con Equinos. Se trata de una alianza creada por profesionales vinculados a las interacciones saludables con equinos que se han unido con el objetivo de dignificar esta profesión, la que realiza actividades e intervenciones terapéuticas, educativas, sociales o laborales con caballos y demostrar que son eficaces y que realmente aportan resultados. Esta alianza acaba de publicar una guía de buenas prácticas para saber cómo deben actuar sus profesionales ante la situación en la que nos tiene el COVID. Se llama Red al Rescate y ahora mismo vamos a conocer más detalles sobre ella de la mano de Georgina Dieste, que es coordinadora de INISE, la Alianza por la Interacción Saludable con Equinos. Georgina, buenas tardes. Bienvenida a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de tenerte. Bueno, Georgina, Red al Rescate. Se llama la guía de buenas prácticas para plantar cara al COVID con las interacciones asistidas con equinos. Ahora me vas a explicar en qué consiste, pero antes quiero que me expliques un poco con más detalle qué es la Alianza por la Interacción Saludable con Equinos. Bueno, como muy bien has dicho, somos un grupo de trabajo, básicamente, compuesto por profesionales de varios países, que lo que queremos es que se reconozca y se profesionalice lo que son las interacciones con equinos. Interacciones, intervenciones asistidas con equinos, velando siempre por la seguridad de las personas y el bienestar del caballo. ¿Por qué elegís al caballo como compañero para realizar este tipo de intervenciones y no otro tipo de animal? Bueno, básicamente porque los beneficios que produce el caballo no los produce ningún otro animal, ya que aquí nos aprovechamos de lo que es la interacción con ellos y de todos los beneficios que produce, que, bueno, pues algunos ya los ha comentado la médico, ¿no?, que ha estado anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que plantea esta guía de buenas prácticas de cara al COVID en las intervenciones asistidas con equinos al rescate, que habéis llamado al rescate, Georgina? Sí, bueno, como todo esto nos ha pillado de improviso, como a todo el mundo, pues bueno, nos dimos cuenta de que nosotros necesitábamos estar unidos y ver qué requisitos necesitábamos específicamente para lo que son nuestras actividades. Entonces, se han unido bastantes profesionales españoles que están en activo y durante estos días pues hemos estado trabajando para intentar que la reapertura pues se ajuste a las normativas que se van dictando en cada momento y al mismo tiempo pues a las necesidades que tenemos nosotros en estas actividades. Hay que tener en cuenta que tenemos que cuidar a las personas pero también a los caballos. Claro, así es. Me parece de otras maneras, Georgina, que hay un asunto de fondo en vuestro tema y es que no conseguís que se reconozca la validez científica de las terapias secuestres, lo que llamáis interacciones saludables con equinos. Creo que desde las instituciones los organismos oficiales no se reconocen. Me contabas que incluso se os ha incluido en un listado de pseudociencias elaborado por los ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de Ciencias, de Innovación y Universidades, en el que se os llega a tildar de secta sanitaria, Georgina. Sí, bueno, nos encontramos con que a través del programa Comprueba nos habían sacado en un listado de pseudociencias y bueno, pues entonces decidimos hacer una revolución positiva y formamos un grupo científico. Entonces, este grupo científico, dirigido por el doctor Íñigo Hernández, que es reumatólogo, pues lo que planteamos fue hacer un ensayo clínico en artritis y equitación terapéutica. En un principio estuvimos buscando pues que hubiera alguna publicación científica que demostrara la evidencia, pero a pesar de que hay muchas publicaciones y de personas y de profesionales cualificados no reúnen exactamente las condiciones porque es un poco complicado encontrar un perfil similar, un grupo de control, que haya mucha gente, que haya caballos preparados y entonces lo planteamos a nivel internacional basados en un estudio de una de Sharon White-Levis estadounidense en el cual pues ya decía que lo que hacía falta era hacer un estudio mucho más completo para que así se pudiera demostrar. Y bueno, en estas estamos. Pero a pesar de esta oposición de determinadas autoridades, Georgina, la eficacia de vuestras terapias está demostrado tanto en la equinoterapia como en la intervención terapéutica con caballos en autismo para aquellos niños con trastorno de déficit de atención entre otras muchas cosas. O sea, los resultados están ahí. Sí, los resultados están pero la ciencia para poder demostrar una evidencia necesita que cumpla una serie de requisitos y entonces esos requisitos pues no los hemos encontrado realmente. Ya, 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 ya. Bueno, no existe respaldo desde... Sí, sí, dime, perdona. No, es por eso precisamente que decidimos hacer este ensayo que es multicéntrico, que tiene un número de personas, pues intervienen 240 personas. Entonces, que hay un grupo de control, esos requisitos para que la ciencia lo valide se tienen que cumplir en un ensayo. Bueno, lo que está claro te decía Georgina es que no existe respaldo desde el Gobierno, desde el Colegio de Médicos, pero lo tenéis desde las instancias ecuestres como, por ejemplo, desde la Real Federación Hípica de España porque esta coge el deporte para ecuestre y está más que demostrada, como decía antes, su utilidad y los beneficios para los jinetes que la practican. Bueno, precisamente si queremos demostrar y queremos profesionalizarlo es porque nos encontramos en una especie de limbo. Sí. Porque a pesar de que los profesionales son todos titulados, pues resulta que al interactuar el caballo necesitamos que también haya una formación ecuestre bastante sólida porque si no los resultados no son los mismos. entonces no somos ni una cosa ni otra porque no estamos regulados ni por unos ni por otros. La equitación adaptada es, básicamente se utiliza para lo que es el deporte, bueno, el deporte o el ejercicio físico, pero nosotros vamos más allá puesto que los objetivos ya son fisioterapéuticos, psicológicos, educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues es allí donde tenemos que sí o sí demostrar de esta evidencia científica porque si no nunca saldremos de este limbo. Desde luego, desde luego. Bueno, pues Georgina Dieste, coordinadora de AINICE, la Alianza por la Interacción Saludable con Equinos, que acaba de publicar esa guía de buenas prácticas para que los profesionales que se dedican a las intervenciones asistidas con Equinos que se llama Reza al Rescate y que tanta ayuda ofrecen para muchos problemas que parecen tener difícil solución con la medicina tradicional pero que, sin embargo, con estas técnicas y con la comunión del caballo ofrecen resultados espectaculares tanto en mayores como en niños. Georgina, muchas gracias por haber compartido con nosotros cuál es vuestro trabajo. Mucha suerte. A ver si de una vez se reconoce vuestro trabajo y vuestra lucha y te agradezco que hayas estado en los micrófonos de rienda suelta. A vosotros por haber contado con nosotros. Muchas gracias. 5 soluciones para mantener sanos los cascos del caballo 5 alternativas para resolver y prevenir problemas Leovet lanza la gama Hoof Lab Pomada, bálsamo con biotina, aceite, crema flexibilizadora y endurecedor de cascos. 5 productos que garantizan salud, crecimiento, elasticidad y regeneración del casco. Fórmulas innovadoras con ingredientes activos naturales, sin vaselina, sin aceites minerales y libres de parabenos, con prácticos envases, menos trabajo durante la aplicación. Hoof Lab de Leovet. Investigación y experiencia nuevo, eficaz, mejor. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio InterEconomía.